No puedo ver porque la nieve me hace caer No puedo ver porque la nieve me hace caer No puedo ver porque la nieve me hace caer buscando vuelve mi pobre alma y en tu lugar y en tu lugar y otros queridos camaradas y en tu sol porque tocan para la hija por los despojos de mi vida transhumante en esta noche me sentí una pata propia y festín todo el día gris que cambiante modica hasta matar el frío cruel y maldito que me aturde cuando un grito de nuestro espectro amigual modica sirvame modica por favor que cuando al fin quede inerte con la troika de la muerte viajaré al rey de Dios de la humanidad de la otra la otra beat de la tierra apraturado